La Señal Fútbol 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 Él era técnico de estudiantes de Buenos Aires, en la vieja B, en la vieja B nacional. Una B nacional que hoy no podría competir en lo que es hoy la segunda división del fútbol argentino por un montón de factores, sobre todo económicos. ¿Y por qué digo esto? Porque Ricardo Caruso Lombardi, un equipo francamente limitado, iba a buscar jugadores a las ligas del interior. Discutía con algunos comerciantes de la zona de caseros, por ejemplo, por colchones. Colchones que dejaban en el gimnasio techado del club para que los futbolistas profesionales durmían a la siesta. Cuestiones que hoy no son parte del fútbol argentino. Créanme que hoy eso casi casi que no existe. Y ante ese plantel tan limitado que tenía estudiantes de Buenos Aires, toda semana lo cambiaba en lo táctico y logró resultados. Tan buenos resultados logró que no solamente zafó del descenso, sino que logró clasificarlo en esos campeonatos extraños que a veces organiza la Asociación del Fútbol Argentino, a lo que se llamó la zona campeonato. Una locura porque tuvo que competir con equipos como Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, Banfield, Quilmes. Pero logró de ese equipito de estudiantes de Buenos Aires eso. Y discutíamos todas las semanas con Caruso Lombardi. Es más, una vez, luego que ganó un clásico en José Ingenio frente al Magro, me vino a encarar. Me buscó en el vestuario, me encaró y me recordó algunas cuestiones que yo dije al aire, en la radio que trabajaba en aquel momento. Nos reencontramos años después a él como técnico del Racing Club, año 2009. Y lo que les puedo asegurar es que siempre fue igual. Esta cuestión que le den, vende humo, charlatar, siempre fue igual. Atenti, siempre fue igual. No es hoy un técnico de primera y antes era un técnico de ascenso y era diferente. No, siempre fue igual. Y siempre tuvo un ojo clínico maravilloso para encontrar jugadores que sirvieran para sus esquemas tácticos, que sirvieran para sus objetivos, siempre objetivos contrarrelojos, nunca estratégicos a largo plazo. Entonces me parece que hay un mérito muy grande para un técnico muy, pero muy denostado en el fútbol argentino. Quilmes se va a quedar una temporada más en primera división. La van a tener que pelear Colón de Santa Fe. La van a tener que pelear Atlético Rafaela, que la tiene realmente muy difícil por el fixture, uno imagina. Y Godoy Cruz de Mendoza, que hasta la semana pasada, ante ese empate en la última jugada de Vélez Arfel, tenía la posibilidad de pelear por el título de campeón de primera división. El fútbol argentino tiene estas cosas. Un equipo del interior va a tener que regresar, por lo menos por seis meses, a la B nacional. Nos vamos a, mejor dicho, esto se va a resolver el próximo fin de semana y cuando nos reencontremos aquí, en este espacio de la señal, vamos a estar discutiendo, ¿no? Quién es el campeón, o mejor dicho, quién fue el campeón, quién se quedó ahí y quién va a jugar la B nacional acompañando a Argentinos Juniors y All Boys. Para cerrar, cortito, cuando nos reencontremos, seguramente tendremos la lista definitiva de Alejandro Sabela, de cara a lo que es la Copa del Mundo Brasil 2014. Quiero entender que tiene un gran problema Sabela y que lo va a tener que resolver de forma positiva y no quisiera estar en los pies de Alejandro Sabela en el momento en el cual tenga que definitivamente firmar quiénes van a ser los 23 jugadores que vayan a la Copa del Mundo. ¿Y por qué digo esto? Alguna vez Marcelo Bielsa, cuando tuvo que cerrar la lista de cara al Mundial de Corea-Japón 2002, se encontró ante una problemática muy grave, que tiene que ver con la mayoría de los jugadores que habían tenido un 2000, un 2001 excepcional, sin lugar a dudas, Argentina es el mejor seleccionado del mundo en aquellos días, estaban en una curva futbolística decreciente. Y no solamente eso, sino que llegaban realmente agotados, luego de la temporada que tenía que ver con los clubes. Y sorprendió, por ejemplo, sorprendió con Claudio Canigia. ¿Y por qué convocó a Claudio Canigia a esa Copa del Mundo? Porque la Liga Escocesa había terminado unos cuantos meses antes y llegaba con aire a ese Mundial. Y entendía que era importante que haya jugadores que tuvieran algún tipo de refresco en relación con Diego Simeone, Matías Almeida, que habían jugado más de 50 partidos en los últimos seis meses previos a la Copa del Mundo. Hay tres jugadores a los cuales Alejandro Isabela se recostó y que no llegan de ninguna manera a la Copa del Mundo, pero no tienen forma física de llegar. Estamos hablando de Fernando Gago, que jugó en puntas de pie este último semestre en Boca. Es más, convengamos que luego el Superclásico, que River gana sobre la hora, que Fernando Gago tuvo una actuación en la cual quedó claro, y por cómo se juega un Superclásico, que no brindó todo lo que podía brindar, que no estaba en condiciones de jugar en la primera de Boca porque la cabeza no estaba puesta ahí, porque sus piernas de cristal no le permitían jugar lo que podía jugar. Estamos hablando de Eber Vanega, que también tuvo un semestre muy flojo en Nuevo Salvo y de Rosario. Y estamos hablando de Augusto Fernández, que tuvo una muy buena temporada con el Celta de Vigo de España, pero que se lesionó y de gravedad el último fin de semana frente al Real Madrid. Tiene para algo más de un mes. Y créanme que entre un medio campo desbalanceado, como tiene la selección argentina, donde sabemos que más Cherano va a ser titular, intuimos que Lucas Villa lo puede acompañar, pero ese andamiaje tan complejo que tiene Arquemarmara de Alejandro Sabela se recuesta en tener justamente la posibilidad de un recambio en el medio campo. Lo tiene muy complicado Alejandro Sabela. Va a ser otro de los intríngulis que la semana que viene, cuando nos reencontremos en La Señal, vamos a estar analizando, junta José Luis Poncico, la conformación ya definitiva de la lista de los 23 mundialistas que van a ser parte del seleccionado argentino en la Copa del Mundo Brasil 2014. Será hasta la semana que viene.